¡Alto! ¡Alto! ¡Fuego! ¡Fuego! y 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 estamos siendo disculperados pero el mensaje que cambia la vida que Cristo viene y arrepiente que no lo vamos a cambiar porque ese mismo mensaje fue lo que sacó mucho de la droga ese mismo mensaje de que Cristo cambia libertad fue que sacó mucho de la prostitución y de la hechicería te amo te amo, te amo y siento esto en esta noche siento que vivo diciendo algo sobrenatural pero la vida dice que todo el plan para el que se pierde pero para nosotros es depender de Dios amén nosotros tenemos los temas en el cielo y aquí no está fuerte hay gente en los que piensan las palabras se sientan a Dios porque la vida es mi corazón no es lo que tenemos en la promesa mintiendo de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad en el tenor de Jehová sabes que lo que turba el diablo es linda y lo adorando porque mientras linda y lo adora aleluya el diablo dice no hay por donde entre ese hombre le hemos venido con diferentes tentaciones pero dice la Biblia bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando le haya resistido a todo recibirá que la corona de vida de vida Dios mío la hora ha llegado la tierra se ha tornado violenta delante de la presencia de Dios y la Biblia dice que Dios está al lado todos los días cumplidos pero nos constituyó a nosotros como la luz del mundo para que en medio de las tieblas nosotros resplandezcamos con el mensaje de que venga Cristo antes que sea demasiado tarde aleluya yo ya me impido atracando, matando, robando y haciendo cuantas cosas Cristo me escucha Cristo me escucha ah, 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 ah Juan 9.31 dice y sabemos que Dios lo escucha a la oración del pecador pero si el tal es perveroso y se apalta a este Jehová aquí ¿sabe por qué? porque todos los días Dios le envía a través de sus siervos sus mensajeros aquellos que anuncian la buena nueva las virtudes de aquel que no ha llamado al mirarle todos los días predicamos a Cristo y de una forma a otra tú escuchas el mensaje de Dios es decir que tú no tendrás excusa en aquel día de decir miren nos le da el cielo más profundo desátalo nadie puede morir de esta tierra sin antes tener una advertencia porque entonces usted no sabrá por qué está en el infierno entonces todo el que peca y se muere en delitos y pecados está en un lugar de tormento y allí está por la razón que cometí porque usted no puede castigar a su niño sin decirle por qué usted lo está castigando hoy Señor porque el hombre se justifica hoy Señor a mí no me predicaron a mí no me la campaña que estaba por donde el día que a mí cumplió 51 años que está siendo grabado en el cielo donde tú estabas escuchando el mensaje que tú estabas haciendo bebiendo café y diciéndole que esos cristianos tienen a uno siempre cansado con su bulla no no es bulla porque te estamos librando de la ira que vendrá el fin viene el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra y hay muchos que dicen predicando Cristo no ha venido porque los impíos la mayoría no se han arrepentido mentira Cristo no ha venido a la tierra porque todavía no se ha completado el número de los sellados cuando se complete Dios viene a la tierra porque viene alabamos que el cordero de Dios porque hay un tiempo determinado para Dios tratar con el hombre para que el hombre se vuelva lo que pasa es que el hombre le da la espalda a Dios para andar bajo su propia contupiscencia bajo su propio deleito pero de inmediato se le manda un mensajero alabamos al cordero santo y cuando se le manda la sierra así te dice el Señor arrepiéntete vuelve de tu mal camino Dios quiere librar tu alma de una condenación eterna pero tú no quieres disculpa de una condenación